Música Vamos a continuar en este lunes con un poco de arte, si les parece, un poquito de teatro y más bien de actuación y para todas aquellas personas que están queriendo interesarse en este mundo y sienten que a lo mejor necesitan profesionalizarse que a lo mejor no tienen el talento nato que a lo mejor algunas personas si tienen para la actuación se estará impartiendo un curso muy interesante en la Casa de la Cultura, todo esto organizado por IMAC Tijuana en donde el director y dramaturgo Edward Coward estará impartiendo toda una técnica que ha desarrollado ahorita íbamos a empezar a platicar de eso, pero bueno, lo dejamos para platicárselo a todo nuestro público antes que nada, muy buenos días Buenos días Gracias por acompañarnos Edward esta mañana Al contrario, gracias por invitarme Con este, me estábamos platicando un poco, 30 años de experiencia me dice, eres más director, dramaturgo, porque la actuación me confesaba, soy un poco malo Así es, así es Y la mayoría también me decías otra, como a lo mejor de esas verdades Así es Que todo mundo quien se va a afrontar a esta carrera o tiene el interés debe de verlo también La mayoría de las personas que van a ingresar Digamos que no tienen el don No tienen el malos, no tienen el don Una cosa es tener talento, otra cosa es tener don, otra cosa es trabajarlo Edward Mira, todos conocemos gente que tiene una excelente voz Pero no todo mundo es famoso Claro, exactamente Y conocemos gente muy famosa que no tiene una excelente voz Exacto Luego entonces, quiero decir que son una serie de ingredientes los que tienen que estar mezclados para que las personas puedan llegar O a lo mejor tener una excelente voz, pero no saber cantar o cómo emplearlo, ¿no? Porque hay técnica también Sí, es una serie de cosas, ¿no? En el caso de la actuación, sí también la gente nace con el don Todos conocemos personas que en las fiestas cuentan chistes, que son muy relajadas Igual, en las escuelas de actuación siempre hay personas, dos o tres, que van a ser excelentes desde la entrada, ¿no? Y que van a ocupar siempre los protagónicos y que van a ser escogidos siempre Y por ahí vamos a estar en la cola los patitos feos Los que nos estresamos mucho, a los que no tenemos esa gracia y ese carisma Que Dios no nos dio ese don, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero se puede trabajar también ahí, ¿no? Sí, exactamente, entonces todo mi trabajo versa alrededor de algo que yo le llamo la mecánica de la actuación Que no es otra cosa que imagínate un reloj descomponerlo en partes, ¿sí? Para entender bien qué es la actuación, cómo funciona y alejarnos un poco Mira, todos los métodos de actuación provienen de un método que se llama el método Stanislavski Stanislavski, que es de un ruso del siglo XIX, que murió en el siglo XX Todos los métodos de actuación vienen de allá, ¿sí? Y básicamente yo veo un problema en estos métodos que están un poco poéticos y un poco fantasiosos No aterrizan realmente la información a las personas, ¿no? Entonces, en mi taller lo que trato de enfocarme es que la gente entienda bien cómo funciona la actuación Sí, que la comprenda para que pueda entrenar las habilidades y que pueda actuar Básicamente, en resumidas cuentas, eso es lo que enseño Muy bien, perfecto, entonces, bueno, la construcción del actor, este curso iniciará el próximo 26 de mayo Así es, el 26 de mayo, Casa de la Cultura, lunes y miércoles de 5 a 8, dura un año y al final terminamos con un montaje Muy bien, y con eso que me explicabas de, bueno, cuál es la forma en la que te acercas a este curso Entonces, ¿está abierto para todo mundo? ¿Mayores de 18 años? Sí, cómo no, yo me dedico a dar clases a niños de 5 y ya tengo mi alumna más longeva, tiene 100 años Pero me refiero en cuanto a la experiencia, o sea, mientras sean mayores de 18 años, pero desde quien no sepa nada en su vida Se haya parado frente a un escenario o lo haya intentado, pero a lo mejor tiene esa curiosidad de explorar, ¿no? Así es, no tiene que tener nada de experiencia, simplemente que le jale, que tenga ganas y punto Perfecto, ahora, me dices, ¿es diferente a lo que es la forma como poética de este método muy antiguo? ¿La idea es aterrizarlo más, Eduardo? Mira, vamos a, si tú me dices el tiempo que tenemos y me haces una cara cuando me digas, ya párale, ¿no? Porque a mí me picas el botón y no dejo de hablar ¿Qué es actuar? Actuar es ser otra persona, punto Entonces, ¿cuál es tu instrumento para trabajar? Cuerpo, voz y mente, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para ser otro? Primero, desaparecer tú Claro, exactamente ¿Cómo desapareces? Desapareces en la mente, ¿no? Luego entonces, ¿qué tienes que hacer? Parar el caudal de tu mente Claro, todo lo que traes, frenarlo y... Así es, eso suena como muy sencillo, pero eso requiere de habilidades y de entrenamiento Que pueden ser un verdadero problema Es casi, casi como meditar cuando te dicen, apaga todo lo que estés pensando en silencio tu mente Así es, entonces, ahorita estaban ustedes hablando del estrés, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas cualidades que el teatro ofrece a las personas son desconocidas Generalmente conocemos todo lo que tiene que ver con la fama y el culto a la personalidad Pero, por ejemplo, si tú estudias actuación, bueno, pues uno de los beneficios que te ofrece es, pues, pararle acá a la lavadora ¿No entiendes? Decir, me desconecto, ¿no? Porque es una habilidad que tú requieres para ser otra persona Así es, ¿no? Entonces, por ejemplo, me da pena decirlo, pero esto casi no se practica en las escuelas convencionales En las escuelas convencionales se te dice, tú inspírate y déjate llevar Y, ajá, sí Claro Hay gente que puede hacer eso porque tiene el don ¿Sí me comprendes? Ajá, sí, sí, claro Hay gente que tiene esta soltura, pero habemos unos Hay gente a la que se le da, pues, ¿no? Habemos unos tabiques, unos ladrillos que no Entonces Pero si no te lo explican de esa forma, o sea, como con peras y manzanas Lo acabas de decir Exactamente Lo acabas de decir Puedes vivir perdido el resto de tu vida queriendo que el personaje entre Claro Pero si no es un exorcismo, ¿me entiendes? O sea, esto requiere de una técnica Entonces, ya explicarle las cosas a la gente de esta manera De esa forma, sí, exacto Yo lo hice así porque a mí me hubiese gustado que así me lo explicaran Claro Ahora, yo te decía que era muy mal actor Ahora ya no lo soy Porque aprendiste, porque dominaste A lo mejor tu trabajo te costó, pero bueno, ahí está, ¿no? Porque ahora ya entiendo que la actuación requiere de que tú pares la maquinaria que está acá arriba Esa es la parte más difícil Perfecto Y lo vamos a dejar con eso Yo creo que es una excelente enseñanza de Edward Este, y para quien a lo mejor estaba viendo si se decidía o no Recuerdes, el próximo 26 de mayo y partiendo de ahí Creo que sería la llave esta pequeña lección que acabas de dar, ¿no? Para todo el proceso de actuación Un proceso que me imagino es mucho más largo Y bueno, estarán trabajando precisamente un año con el maestro Edward Cord Muchísimas gracias A ustedes, lo último Que se acerquen a Limac Así, y dar las gracias a Limac, a todas las personas Jesús Flores Campbell, Flores Basket, a Bardorica Y a ustedes, ¿no? Que siempre me invitan y me dan esta oportunidad Perfecto, es tu casa Muchísimas gracias Pausa y continuamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!